Música Algunas de las cosas que hicimos durante este año fue un lanzamiento de programas de repuestos para motos no solamente los repuestos, sino que también comenzamos con un plan de capacitación de inyección electrónica para motos y detectamos a partir de ahí también una necesidad de algunos repuestos para motos. Entonces, hemos lanzado recientemente una línea de pastillas de freno para motos, es una línea de pastillas de freno nacional estamos también con alguna otra idea de seguir incorporando algún producto más con respecto al freno de la moto que todavía no lo podemos decir, pero tiene que ver con el freno también la línea de bujías de encendido, que históricamente la tuvimos pero ahora la estamos juntando también con este programa y también ya hemos lanzado dos líneas de baterías de tecnologías diferentes de baterías para motos por otro lado también seguimos apostando al tema de capacitación técnica es un tema muy fuerte nuestro, a la red de servicios que sigue creciendo tenemos 350 talleres en el país, justamente va de la mano de la capacitación técnica y también quería comentarles algo totalmente nuevo que lanzamos este año que es un programa de mantenimiento de flotas ya tenemos algún cliente importante trabajando con nosotros pero esperamos que en los próximos años se pueda desarrollar mucho más estamos acá en Automecánica Buenos Aires presentando toda la línea de productos que tenemos para dirección y suspensión con la marca Trinter la empresa compró la marca Trinter y los equipos de Trinter equipo original los mudamos a San Juan donde tenemos nuestra fábrica donde estamos haciendo cajas de dirección y aparte también extremos axiales y rótulas en la parte de extremos axiales y rótulas contamos con la forja que la hacemos en otra empresa del grupo que es Formec en Córdoba que solía ser antes Thompson Ranco con lo cual ahí contamos con toda la experiencia de un líder en el mercado para todas esas piezas junto con Trinter también con toda su tecnología que también fue líder en el mercado en todo lo que es cajas de dirección toda la línea que estamos lanzando se construía para equipo original con todos los equipos que adquirimos tanto de Trinter como de Thompson Ranco y ahora lo estamos poniendo disponible para el mercado de reposición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!